Con dos añitos que quita el sueño Un pusierito lleno de familia Que alimenta de la grama Un latino en la azotera Sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared Que mis miedos los espantan Tengo un amor, tengo un amor Que por mis muestros se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cana y se apellida igual que yo Y tengo un sueño Que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el amor Mi compañerita sin ti Todo me falta Un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón Que no soy un pobre porque No tenga dinero, no tiene que ver Soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo Porque los mayores tesoros que tengo No los he comprado Soy afortunado Yani Desde Mi Soy afortunado Se